Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer un picadillo de atún con un aderezo riquísimo, una receta fácil y rápida, empecemos. Para hacer el aderezo vamos a utilizar estos ingredientes, aquí tengo un cuarto de taza de aceite de oliva, también vamos a usar una cucharita de orégano, media cucharita de ajo en polvo o un diente de ajo bien picadito, también vamos a usar un cuarto de taza de vinagre de manzana y un cuarto de taza de jugo de limón, recuerda que un cuarto de taza son dos onzas, vamos a usar también sal y pimienta negra al gusto. Ahora, para que este aderezo nos quede muy rico, yo voy a utilizar este recipiente para asegurarme que se mezcle muy bien y que todos los ingredientes se incorporen. En este recipiente de vidrio vamos a agregar todos los ingredientes y este aderezo lo puedes utilizar para todo tipo de ensaladas, por ejemplo ensaladas de pepino con tomate, ensaladas de repollo, ensaladas de solamente lechuga con tomate, absolutamente con cualquier ensalada te va a quedar muy rico y lo único que tienes que hacer es mezclar todos los ingredientes, que por cierto te los voy a dejar listado en la descripción del vídeo, si me estás viendo en YouTube y si me estás viendo en Facebook te los voy a dejar en el primer comentario. Vamos a agregar media cucharita de sal y un poquito menos de media cucharita de pimienta negra molida, recuerda la pimienta es al gusto, si no te gusta no la agregues. Ahora lo que vamos a hacer es simple, vamos a mezclar muy bien y si quieres hacer más aderezo, puedes nada más duplicar la cantidad de ingredientes que utilizamos, así que vamos a dejar esto en reserva, mientras tanto nos vamos a hacer el picadillo de atún. Para hacer el picadillo vamos a utilizar una lata de atún, esta lata de atún viene en agua, pero puedes usar la que viene en aceite o la que viene en aceite con algunas verduritas, vamos a usar dos tomates, dos rábanos, un jalapeño, si en caso te gusta el chile como yo, si no lo puedes quitar, media cebolla, vamos a usar tres pepinillos o un pepino grande para que esta receta sea bien rendidora y también vamos a utilizar media lechuga que estaba más o menos grande, si quieres agregar más lechuga lo puedes hacer. Lo que vamos a hacer es que la lechuga recuerda que tienes que desinfectarla y lavarla muy bien antes de cortarla. Yo estoy utilizando nada más media porque solo estoy usando una lata de atún y realmente con esta receta me sale por lo menos para darle comida a ocho personas si lo haces de la manera que lo voy a hacer. Vamos a agregar todo en una taza o un recipiente grande y aquí vamos a empezar a poner todos los ingredientes. Recuerda el picadillo de atún es como un almuerzo o una cena baja en grasa. También hay personas que lo comen como bocadillo pero realmente si utilizas esto como almuerzo o como cena vas a comer muy rico, muy rendidor y también muy económico. Así que cortamos los tomates de manera bien pequeña y los vamos agregando junto con la lechuga. Recuerda que todos los ingredientes que estoy utilizando están lavados y están ya listos para ser cortados. Y la manera en que los estoy cortando es porque quiero que se vea bonito. Recuerda que picadillo es que lo tienes que picar, no lo vas a hacer en rodaja ni a lo largo. Tienes que hacerlo en cuadritos para que se vea muy bonito. Y el pepinillo que yo estoy usando no trae semillas. Si utilizas pepino tienes que quitarle las semillas para que se vea más bonito tu picadillo. Y esta receta yo la conozco como picadillo de atún. Si en tu país tiene otro nombre por favor déjamelo saber y también déjame saber en qué país. Porque a veces me dicen cómo se llaman en sus países pero se les olvida mencionarme el país. Y pues es bonito aprender ¿verdad? Porque casi todos comemos parecido a pesar que le ponemos diferentes nombres. Agregamos la cebolla y aquí es muy importante que la cebolla sea al gusto. Hay personas que les gusta menos. Una cosa bien importante también es que el rábano para algunas personas se les hace picante. Entonces tú chécale cuánto quieres agregarle. Si no te molesta, si le vas a dar a tus niños quizás no quieras agregar el rábano. Pero realmente le da un sabor muy rico. Y en todos estos ingredientes que estoy utilizando todos tienen beneficios, todos tienen vitaminas, todos son saludables. Absolutamente todo lo que está aquí te sirve para tu cuerpo, para bajar de peso, para estar saludable. Lo único es el chile ¿verdad? Que yo sé que a algunas personas no les gusta. Pero como siempre les digo, recuerda yo les doy los ingredientes y a ustedes le dan su toque personal. Agregamos el jalapeño que también puedes usar chile serrano. Y aquí lo que vamos a hacer es simple. Vamos a mezclar muy bien porque ya cuando agreguemos los demás ingredientes como que cuesta más mezclar. Entonces trato de mezclar siempre antes y aquí vamos a agregar la lata de atún. Pero antes de eso te quiero decir una cosa. Si haces esta receta, por favor regresa al canal y déjame saber cómo te quedó. Voy a utilizar esta cuchara que trae agujeros para que así no se me venga el agua de la lata. Y aquí voy a agregar la lata de atún y me voy a asegurar de que todo esté sin el agua. Mira, el agua tiene que quedar en la lata. Una receta bien económica. Si no tienes lechuga puedes agregar más pepino y igualmente te va a quedar rica. Mezclamos bien el aderezo y lo agregamos. ¿Qué te parece esta receta? Está bien fácil ¿verdad? Y lo más importante está bien rica. Está bien rendidora porque te sale muchísimo. Y si te estás preguntando con qué la puedes acompañar. Bueno, puedes acompañarla con galletas. Puedes servirla así nomás. Y si no estás a dieta y aún así quieres comer bien rico. Puedes hacer como yo. Puedes servirla con una tostada de tortilla de maíz. Y si es primera vez que me ves. Te invito a que te suscribas al canal. A que actives la campanita de notificaciones. Para que te lleguen las recetas todos los lunes, miércoles y viernes. Si me estás viendo en YouTube. Y si me estás viendo en Facebook. Solo le tienes que dar seguir. Me gusta el aguacate. Así que le vamos a agregar aguacate. Y aquí voy a agregar todo lo demás. En este plato grande para ponerlo en la mesa. Y que mi familia se sirva a su gusto. ¿Y qué te parece? Con una lata de atún y algunos otros ingredientes. Mira todo lo que pudimos hacer. Picadillo de atún le llamo yo. ¿Cómo le llamas tú? Déjame saber en qué país me ves. Si te gustó la receta. Si quieres recetas así como más light. Más bajas en grasa. Pero siempre ricas. ¿Verdad? Porque es importante comer rico. Y bueno. Esta chica le encanta mucho compartir con ustedes. Y yo sinceramente me gusta comer rico. Ustedes lo saben. Así que yo voy a almorzar. Porque aquí es hora de almuerzo. Y me voy a despedir de ustedes. Deseándoles un bello día. Y que Dios me los bendiga. ¡Chau! 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 ¡Chau!